¡Hola Blinks! Bienvenidos a una nueva reacción a los Born Pink Memories de Blackpink. Ya sé que ya se publicó hasta el rol creo que 14, pero a mí todavía me toca reaccionar al número 8, así que nada, no hay que esperar más, ¡vamos a eso! Oh, Backspin. ¡Vamos, vamos, vamos! Guilty's Love es una de las canciones más poderosas dentro del concierto. Presenta una de las canciones más poderosas dentro del concierto de la programa de athlanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Dos vemos! ¡Un saludo en la de Atalanta! ¡Suscríbete al canal! Así es, creo que es una cosa más fácil de pasar a la hora de ir más tarde. ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, ahí está! ¡Vamos a ver, chabrón! ¡Vamos! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón! ¡Habrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Oh, jesu! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¿Habrón, chabrón, chabrón? ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! ¡Habrón, chabrón! Ah, es increíble. Estoy fuera. Estoy fuera. Oh, Toronto, Canadá. Wow. Es Jenny, ¿cierto? Muy chiquitita. Creo que es el primer rol donde tenemos más contenido de Jenny. Me encantó. Gracias. Su cara. No le gustó. No le gustó. No le gustó. Pero bueno, no le gustó. Su cara, pobrecita. No le gustó. Es que no le gustó. Soja. Se arrepiente de haber pedido un sabor nuevo porque fue feo. ¡Hola! ¡Mira su carita! Es la canción de los Minions. Son unas payasas. No, gracias. Gracias. Y ella habla de inglés. Acabo de escuchar la voz de Rosé grave. De hecho parecía que estuviera hablando... ...Lisa. Esto es pomena. Estás comiendo pomena. Gracias. Gracias. Lo sé que la voz es fría. ¡Mira! 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 ¿Podemos jugar juntos? ¿Tienes que jugar tú sola? Y entonces Jesús se quedó pensando y está como... Entonces ya no quiero jugarlo Yo me quedé sin duda Yo era una gildería Yo era una gildería Y yo siempre me preocupaba a los demás Y me decía ¡Ahora! ¡Muchas! 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 Como un vlog de Jesús Víos Un día Escoimo Escoimo infant.'" Escoimo Women Y lo queES Cueblo ». ¡Como de abajo con los mixtureos ! ¡Hasta la siguiente! ¡Listra! De nuevo, el Howardenario 텐데, es el chino de c Bay 부탁ones de los cabalos. ¿Lisa, ¿tienes a ti hoy? Sí Entonces ¿Tienes a ti hoy? ¿Tienes a ti hoy? Sí ¿Tienes a ti hoy? ¿Lisa? ¿Lisa te daría un punto? Sí ¿Para qué? 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 Me tiene cara triste. Oh, sus ojos dan triste. ¡Oh! ¡Zende기가 등장했어요! ¡Hola, Zende! ¡Zoom! Baby shark tällac 저는 꿀 물을 마시고 있고요. 팬들ran 진짜 인사하러 갑니다아. 팬들이 얼마나 또 반갑게 인사해줄지 기대가 됩니다아. 안녕. Su corazón. Seguimos con la cama. Que voltee la cámara para que parezca que lo estás viendo en el piso. ¿Qué? ¿Por qué? Iscríbete. ¿Para qué? ¿O dónde vamos a drink a resto? ¿Para qué? ¿Para qué? A igual la una. Me siente muy rápido, así. ¡Ganilla! ¡Ah, ya me hagas el ir! ¡Wow! ¡Wow! El solo de Jenny, bueno, el solo de todas No puedo creer que haya terminado tan rápido Es que este BPM ha sido tan gracioso Porque Jisoo ha estado por ahí metiendo a sus payasadas por todas partes Y todas las demás le siguen la corriente porque todas son iguales Y me da mucha risa, me encanta Me encanta verlas así como personas más allá de como son como idols Me encanta esa dualidad que tienen ellas Pero bueno, lamentablemente eso fue todo por el video de hoy Ojalá que no salgan tantas cosas nuevas durante la semana Para poder grabar pronto el siguiente BPM Y así a ver si es que nos ponemos al día con los siguientes No se olviden de dejar su like si les gustó este video No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo Y espero verlos en un próximo video ¡Chao!